Hola es Taylor, si está el Vice, antes de empezar el vídeo quiero deciros que esto no es ninguna recomendación de inversión, ¿vale? Que cada persona haga lo que quiera con su dinero, si queréis invertir, perfecto, y si no queréis invertir, pues también perfecto, ¿vale? Una vez dicho esto, comencemos con el vídeo. Para el vídeo no olvidéis darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos y uniros en mi grupo de Telegram, que lo tenéis aquí abajo en la descripción, para estar informados del mundillo de las criptomonedas. Todo lo que voy a decir en este vídeo es lo que realmente yo pienso, ¿vale? No quiere decir que vaya a suceder, ¿vale? Esto os lo aviso porque hay gente que se lo toma demasiado en serio y esto, sinceramente, es un vídeo en el que yo voy a decir lo que realmente pienso que puede pasar con Saitama en los próximos meses o en los próximos años, ¿vale? Saitama en los próximos meses o en los próximos años se va a comer unos cuantos ceros, tres o cuatro ceros o incluso más, ¿vale? Así que, ¿por qué digo esto? Pues realmente lo pienso porque vas a leer el Saitama, también vas a leer el juego de Saitama. También Saitama se va a vincular con el Metaverso, que el Metaverso ya sabéis que es el futuro. También Saitama saldrá próximamente en grandes exchanges más conocidos, donde más gente lo conoce. Lo que quiere decir que el precio de Saitama puede aumentar más. También en Saitama sacará más proyectos, aunque después que tienen aún. Solamente os estoy diciendo los más importantes, lo que tiene más peso en Saitama. Y sinceramente se vienen cosas muy grandes en la criptomoneda, principalmente por estas cuatro cosas que os acabo de decir. Que la verdad es que son bastante importantes. Y Saitama en el día de hoy ha llegado a 260.000 holders, ¿vale? Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta, ya que es una buena cifra para empezar a entrar en exchanges importantes. Se rumoreó hace unos meses que Coinbase alistó Saitama. Así que veremos si se hace posible en los próximos meses. Y también veremos si se hace posible en los próximos meses que salgan vainas o en los próximos años, Stylers. Pero la verdad es que yo estoy muy seguro y tengo la certeza. Desde mi propia conclusión, Stylers, desde mi propia conclusión. Como os he dicho, no quiere decir que vaya a suceder, ¿vale? Es simplemente lo que yo pienso, ¿vale? Porque creo muchísimo en esta criptomoneda, por eso he metido dinero en esta moneda, ¿vale? Si no, no estaría hablando ahora mismo de ella en el canal, ¿vale? Pero tengo la certeza y la seguridad de que esta criptomoneda se va a comer como mínimo uno o dos ceros, ¿vale? Tengo la certeza. Entonces, Stylers, yo estoy totalmente tranquilo. Me da igual que baje ahora porque realmente confío plenamente en el proyecto de Saitama. Y fijaros que me he vuelto bastante fan de esta criptomoneda. Y un fiel seguidor también de Saitama, así que... Ya sabéis, Stylers, ponedme en los comentarios qué opináis. Yo la verdad es que pienso que va a pegar un subido en esta criptomoneda en los próximos meses o en los próximos años. Y eso. Así que ya sabéis, ponedme en los comentarios qué pensáis. Y ya sabéis, soy Stylvice. No olvidéis de darle al botón de suscribirse. Activad la capaeta para no perderos mis próximos vídeos. Y unirnos a mi grupo de Telegram que lo tenéis aquí abajo en la descripción para estar informados del mundo y de las criptomonedas. Y también si os gusta la música electrónica, quiero deciros que tenéis mi cuenta de Spotify totalmente gratis. Para escuchar mis canciones de electrónica aquí abajo en la descripción. Me llamo igual que aquí en YouTube. Y nos vemos en mi próximo video. Stylers ¡Gracias! 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 ¡Gracias!